El 2019 fue un año movido para algunas celebridades por los escándalos virales que protagonizaron, los cuales, con la ayuda de redes sociales, se volvieron difíciles de ignorar. ¿Te acuerdas de todos? Nosotros te ayudamos a recordar los más sonados. En febrero pasado, a Sergio Goyri le llovieron los ataques de los internautas tras el escándalo cuando su pareja Lupita Arreola publicó un video en sus redes sociales donde el actor criticó el trabajo de la actriz Yalitza Paricio, protagonista de Roma, y se le oye llamarle Pip, no puedo decir la grosería. Después de que lo calificaron de racista, el famoso asumió sus comentarios y se disculpó públicamente con la nominada al Oscar y con la gente que se presentó ofendida. Una de las bombas de agosto fue la que el representante de Miley Cyrus lanzó al declarar que a menos de un año de contraer matrimonio con Liam Hemsworth, ambos decidieron separarse para concentrarse en sus carreras. La cantante estuvo en boca de todos al ser vista besando al influencer Caitlyn Kaffner y después saliendo con Cody Simpson. Actualmente se especula que ambos tienen pareja. El año pasado fue complicado, ya que desde agosto una mujer lo denunció ante la policía de Nueva York por haberle tocado sin su consentimiento en un club nocturno. Sin embargo, Gooding Jr. se ha tenido que enfrentar a más acusaciones hasta conseguir 22 denuncias por agresión sexual de hechos sucedidos en 7 estados de Estados Unidos. Hasta ahora, solo enfrenta 6 cargos de abuso sexual por parte de 3 víctimas. Cuando el 28 de septiembre se anunció la muerte de José José, nadie imaginaba lo que se aproximaba. Pocas horas después de la revelación, los dos hijos del príncipe de la canción, José Joel y Marisol, acusaron a su media hermana Sarita de ocultar el paradero del cuerpo de su padre. Los días pasaron y Sarita se convirtió en la villana del momento por ocultar qué había sucedido con el cuerpo del cantante. Tras presiones familiares y diplomáticas, los hermanos se reunieron y dieron a despedida a su padre en centros homenajes en Miami y en la Ciudad de México. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.